Estoy lista Y Exodus Conquest, está Shiloh también Lo que es conquista de 32 de los 32 en todos los mapas Y están los de Battlefield 3 también Más que no está ahorita el evento Desde el martes lo ponen Mientras el mundo observa y se queja, Rusia actuará Los estadounidenses están en la zona Su trabajo es arrebatarles el control de los objetivos No estamos preparados para una batalla prolongada La victoria dependerá de atacar con decisión Cambio y fuera Tomen los objetivos y obliguen al enemigo a respirarse Venceremos a los estadounidenses sector por sector Tchaos Tchao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo voy a tirar a Intel. El ataque en el objetivo Alfa 1. ¡No! ¡No ayuda! ¡Vamos allí! ¡Levanten! ¡Está enseguida como 5, güey! ¡No, si vosotros aterráñenle! ¡Ay, un putero, güey! ¡Toma las municiones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cruzando el MG! ¡Estamos atacando, Alvaro! ¡Ahí estás! ¡Yee! ¡Que muma! Un batte ahí. ¡Tu ministro! ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner un spawn aquí. Pobrecito, ya tengo un rato afuera. Sí, me aplomé, no me traje las cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah a a a chm a chm chm 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay más munición! ¡Suscríbete! 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 ¡F 22! No puedo salir güey, venía acá atrás. Gracias. Me parece que ya vamos a tener agua. Ah no, ya otro pedo güey, ya tengo que configurar el loadout y tirar los perritos y esa madre güey. No, ya vi que hay retos y la chingada pues... Creo que usa otras cosas. Muy bien, sí, sí. Los puntos desbloquean más rápido, attachment, armas, skins, todo. Aseguramos el sector. Veamos que encontramos aquí. Sí, güey. A este punto va a estar chilo güey. Y decide... Porque el meterse ahí y el domo es... Tome los objetivos y expulsa. Cuidado por aquí. Asiento 10. 150 metros de distancia. Solicitos rangers, envía las coordenadas. Al menos. Al menos. Ya, como ven como ven. Tu no estoy ahorrando. Nos vemos que tiene algún punto. Ya, este es el 4. No lo es en el 4. No está mal. No lo haces. No, ya está mal. No lo tiene, no lo haces. No lo tiene. ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Está enojado! Nuestros aliados están asegurando el objetivo Bravo 1 no 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 enemigo perdido estamos atacando el objetivo Bravo 1 y y Aquí donde ando yo wey, nos van a ver de costa. Roberto a mezcua. Estoy escaneando para buscar enemigos. Detengo. Vamos, vamos. Vamos arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Ah, no me encantó salir. Atropeas, vamos. Arriba es arriba PINCHE VATO NO ME HAN ESTORBÓ, WEY. IDIOTA LA VERGA. No valió verga, no hizo nada, WEY. Levantame el PINCHE INUTIL. Levantalo. El sector está asegurado. En el río. LLEVANOS. 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 Allá no sirve de nada. Regresa a la pelea. Por aquí te va a poner igual. Si tomamos este sector, la batalla terminará. La batalla. Áááááá!! Estaba, me parecía en el... Qué loco, le había dado al príncipe, es cual a fin... Laporteo está en C2 de una vez y nadie apareció. ¡Tira! ¡Oh, la la la! Vence a la otra vez. Ah, voy, voy. Voy a llevar un tanque para allá. Voy a llevar un tanque, un carro con... Iniciando ataque en Charlie 2. ¡Ah, qué verdura, wey! ¡Qué verdura! ¡Qué verdura esa madre, wey! Inici, grané atómica, la verga, wey. Charlie 1 está bajo nuestro control. Nuestra historia es inminente. Tome los objetivos finales. ¡Muérate, cabrón! En癖 y aceite, cabrón... Tome los 2. En 장 puros en viento ¡Ven atrás! Puta madre, wey. Disparo imposible. Esa es una ventaja los de PC, wey. Puta de verga, wey. Borren y brincan y disparan al mismo tiempo, wey. No puedo hacer eso. Apóyense unos a otros. ¡Oye alguien a la derecha! Fuera ahora, mijito, a la verga. ¿Cuántas llevas, wey? ¿Cuántas llevas? No puedo hacer eso, no me puedo hacer eso. Va por el primer lugar con esa pinche culona de juego que tiene. ¿Vate aquí? ¿También? A ver, me murió. Estamos gastando reservas, pero no debemos alajar. Vamos a entrar por la izquierda, a la vuelta de la izquierda y al lado de la derecha. Cuidado con él, 20 grados, a unos de 30 metros de ustedes. Estamos muy cerca, sobre el sector. ¿Como qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra victoria es inminente. Tome los objetivos finales. ¡Sigue! ¡A la verga! ¡Qué asco! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Ya sé lo que puedo hacer. Pueden hacer algo. ¡Qué verga, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Ah! Seguido, yo vi en el mercado. No, yo no, güey. ¿Cuál? De acuerdo. Se han desorganizado. No recuerdo. No recuerdo que lo hayas... O sea, lo hayas comprado. ¡Shh! ¡Sigue así! ¡Estamos muy cerca! ¡Está bien en el sector! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Un cagazón tenia que venir, uno nomás Y a mi nomás me ven pendejos, hay 20 afuera, a mi nomás Sufrimos muchas bajas, nos queda la mitad de nuestras fuerzas Siempre hay un vato en una esquina wey, izquierda a derecho de todo, siempre hay un No puedo espamear pinche fuego a la verga otra vez A ver si es así Estas esperando esto wey, que no se meten estos vatos Las fuerzas estadounidenses perdieron demasiado territorio Una granata, va una granata Wey no mames cabron, neta wey El disparo neta wey, se pasan de verga los datos de PC wey No mames cabron, neta wey, es en serio eso wey Es facilidad con la que me pasan wey Tengo que tirar pinche fuego Machine wey, no es que traen, traen esa madre de, de De las antigranadas wey, nadie lo ha podido destruir wey Los estadounidenses están desesperados, sus defensas están desiguales ¿Qué? Es que... A ver... Hmm... A ver... Bano, al menos en la esquina derecha ya no hay raza wey Wey, estoy atras de la pared wey. ¿Por qué chingas me da wey? No, güey, no es cierto, güey. ¿Cómo te puedes matar con esa puta precisión? No mames, güey. A la verga, güey, que asco. En mamones los de PC, güey, te lo juro, güey. Paran por unos pinches ángulos, güey, que ni puta madre les entiendo, güey. Son de verga, güey. Tengo que recargar. No, güey, no es cierto, cabrón. ¿Cómo, güey? ¡Reanimando! No, güey, no, güey. ¿Qué está de hacer? Siguiente pendejada que tienes que no se puede sacar a la gente de PC de aquí, güey. Es una mamada, güey. En serio, güey. ¿Cómo no puede ser eso, güey? ¡Vamos, levántate! Es injusto la verga, güey. En serio, güey. ¡Sale Granada! No, no fallan una con el pinche mouse a la verga. ¡Venga la victoria que minete! ¡Sobre los objetivos finales! ¡Efuérzense y concéntrense! ¡Con eso ganaremos! ¡Sí! ¡Sigan así! ¡No! ¡Sí, güey, ya están, güey. Tienen esa madre, güey. Está disparando por un pinche agujerito acá bien meco el vato, güey. ¡Confíen ustedes! ¡Ah, güey! ¡Bien cabrón, este pinche ángulo, güey! Los estadounidenses están desesperados, sus defensas están... No se puede ese ángulo, güey, es una mentira, güey. ¡Eso es! ¡Acabe con ellos, sí! ¡No, mole! ¡Vico! ¡Pudre este pinche manco de mierda! ¡Munición, tomen la que necesiten! ¡Va una granada! 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 ¡Hubo este! ¡Gracias! ¡Pulición! ¡Tómala! Ya se metieron, pero está un vato acá por la orilla. Disparando. ¡No te digo, güey! No tiene ángulo el vato, güey. Está... pey, 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 güey. ¡No te digo, güey! ¡Qué facilidad! ¡Ah, güey! ¡Ese vato, güey! ¡No es cierto, güey! ¡Son mentiras! ¡Ese güey, güey! ¡No se puede, güey! ¡Ven verga, neta, los de PC! ¡Vamos, los de PC se pasan de verga, güey! ¡Machine, machine, güey! ¡Machine, machine, güey! ¡Suscríbete áud! Gracias por ver el video.